Hola a todos, el día de hoy les damos capítulo número 75 de DEN CERO en el cual vamos a estar viendo que WISE sigue herido pero es gracias a la super detective PINO que logran encontrar donde se encuentra el sniper gracias a la posición de la bala, el orificio y el cuerpo y calculando la trayectoria de cual pudo haber sido el posible lugar de origen de tal bala logra detectar que es a más o menos 7 kilómetros de distancia aun calculando el descenso que pudiera tener por la gravedad aun así PINO le dice, hay que escondernos pero es Shiki, Shiki dice, ok, ya se donde viene no me tengo que ocultar, espera el disparo y este lo detiene con la mano utilizando su ITER, logra detener el impacto justo a tiempo antes de que atraviese su mano y lo regresa ahora, aquí hay un punto interesante el disparo que hizo el sniper es un disparo curvado hacia abajo el disparo que hizo Shiki es un disparo sin gravedad diciéndose de esa manera, es un disparo en línea recta quiere decir que Shiki no solo entendió el lugar exacto de donde provino el disparo sino que lo devolvió con la misma magnitud pero el hecho de que no tuviera en este caso gravedad afectó en el impacto final de la bala siendo así que nada más dejó marcado el impacto como si fuera pura pólvora en la pared no destruyó nada aún así es gracias a Sivir que utiliza humo para poder ayudar a escapar a los tres ellos logran escapar junto con Wise y lo llevan a lo que es el bar de Sivir y este es un problema muy importante porque nos puede llevar a un cliché que es, lo salvé pero como también están ofreciendo esa recompensa voy a llamar a Draken Joe para que me la dé la otra y que creo que es la que la más segura que va a suceder es Sivir no los va a traicionar van a hacer ver como que Sivir los traicionó pero en realidad fue alguien más que supo a donde los llevaron incluso se podría decir que Draken Joe sabía en cualquier momento en donde está la gente si fuera eso posible no es necesario siquiera que alguien la avise solamente como él dijo está lanzando unos huesos para que la gente crea que hay una posibilidad me imagino que por ahí va a ser el problema pero no lo pueden salvar a Wise en el bar y no lo pueden llevar a Eden Cero así que la única forma que pueden hacerlo es con hermana pero hermana en este momento se encuentra en el interrogatorio es imposible que ella se detenga en ese interrogatorio ¿te imaginas que tuviera su entrenamiento? digo, ¿la tortura? ella dice Rebeca vas a tener que ir por mí lleva mi ITER y dáselo y aquí es una pregunta interesante ¿cómo transportas el ITER? bueno el de hermana es especial porque lo puede condensar en una bebida energética que podría ser algo así como una bebida isotónica que puede reparar tejido y no solamente en humanos o cualquier forma de vida sino también en androides o robots así que es una energía increíble la que manifiesta y literalmente es Sister Energy con suerte del rato los van a poder vender en las tiendas de conveniencia sin embargo Rebeca se prepara para ir se sube en el Tauros que es una referencia a Fairy Tail y una vez que está tratando de llegar al Beliar Goer se topa con SILF la cual es una SILFIDE literalmente ese sería como que su epiteto SILF OF THE WIND y ella literalmente tiene aire en el espacio lo cual es imposible a lo que yo tengo entendido sin embargo digo ellos pudieron cambiar la estructura molecular del escudo y lo que es el metal de densero por tal motivo no se me hace tan extraño que pueden romper algunas reglas de como funcionan las cosas además de que ya liquidificaron a tres personas como si nada así que tiene sentido si nos ponemos a pensarlo de lo que han estado haciendo en este momento como va a pelear Rebeca en el espacio contra SILF la cual claramente tiene una ventaja de tipo barrera y posiblemente de tipo ataque contra Tauros que no sabemos si es una una nave armada y tenga que en este caso pelear Rebeca con armas y como lo va a realizar va a ser interesante ver como va a ser esta pelea en el espacio pero me encantó literalmente como nos pusieron toda la transición de la nave de como se salía literalmente estuve viendo Star Wars en esta como despegaba me encantó esa parte y por último hermana sabe que María no es humana porque le dice vamos dime como quieres que te entrene quieres algo que duela o algo humillante y ella empieza a gritar no no me hagas nada no por favor no no y le dice hermana por favor crees que no sé lo que eres tú me imagino que siendo hermana tiene incluso herramientas de tortura digo de entrenamiento incluso para slimes no dudaría si tuviera especiales así que bueno esperamos en el siguiente episodio siga la pelea de Sylph contra Rebeca y nos tomen un poco más de por qué Sivir los está ayudando tanto bueno y eso es todo recuerda que si te gustó el video no le hagas un me gusta compartir y suscribirte para que el canal siga creciendo gracias y hasta luego